Le debo dinero al gobierno, al Diego también, de tres birras y un medio el vino. Fino cordobés pone tierno, casados de alterne poniendo cuernos. Nunca cuento el factor externo, puñaladas de un lugar fraterno. No me corresponde más sintiendo esa chica. Me trajo el invierno interno, de cabeza de cartela subalterno. Pasando por subnormal sus normas quiebro. Celebro el estar inmerso en el ámbito rap, calidad superno. Empezamos con el hip hop, aprendí que verdad era la misma situación que plasmaba las revistas. Chapuzón en la calle va a encontrar una vivienda digna, explotar con el Big Bang. Con mi hermano G bebiendo birras, flick flack. Pintando las vías, negaos de sangría, patines, litronas y tías. Hey tú, si lo que quieres es hablar de mí, si te diriges con un... Tú lo que quieres es un... Es un super hit. Hey tú, si lo que quieres es hablar de mí, si te diriges con un... Tú lo que quieres es un... Es un super hit. Odio mi teléfono, ojalá te quedes sin spray, taqueando mi féretro. Porque solo B-Boys de verdad podrán mancillar mi descanso eterno. Controlo, ah, con el boli mejoro, ah, hago tracks deprimido, bañado en moro. En la calle con el loro, jugando a los dados, picao, porque siempre me gana el moro. No tengo para más bebida, sin saldo al saltar el buzón de aquella piba. ¿Qué hago con mi puta vida? Cuidado donde te metes, porque puede que pilles el SIDA. Si da de comer me lo quedo, pago las facturas y devuelvo lo que debo. Me juego lo que queda con un JK de nuevo, son mujeres machacando mi ego. Yo en la bodega, tú con ese borrego, no sé lo que le ves con el ciego que llevo. Saco pliego de papel y le prendo fuego, olvido tu teléfono y me dejo de pego. Hey tú, si lo que quieres es hablar de mí, si te diriges con un... Tú lo que quieres es un... Es un super hit. Hey tú, si lo que quieres es hablar de mí, Si te diriges con un... Tú lo que quieres es un... Es un super hit. Es un super hit. Es un super hit. Es un super hit.